En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición, con Enrique Gratas. Con el cariño de siempre, el día en que cumpliría, repito, 45 años nuestra querida Jenny. Así que cerramos con una de sus memorables canciones. Que tengan todos ustedes buenas noches. Después que te entregué toda mi vida en un mirar. Resulta que perdiste todo el tiempo en mí. Que ahora te das cuenta que no eres feliz. Que no sentiste amor, que irte es lo mejor. Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte. Tú y tu amante, que sean felices. Sé que es joven y muy bonita. Sus amores tendrá hasta ahorita mentirosos. Que no eres feliz. Sí, 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 sí. 5